Los bolsillos de los capitalinos han dado un respiro en las últimas dos semanas luego de que el precio de la gasolina en Ciudad de México, CDMX, mostrara una tendencia a la baja. Lo anterior luego de que en algunas estaciones se presentarán disminuciones en los costos del combustible desde 60 centavos. Gasolineras como Petroseven, ubicada en Avenida Revolución, ofrecen la gasolina en 19,29 por litro, cuando anteriormente ésta se encontraba en 19,87 pesos. En la gasolinera total, que se encuentra en Revolución y Calle 5, Colonia San Pedro de los Pinos, los combustibles presentan una baja de hasta 45 centavos por lo cual se ofrece al público por 19,60 pesos, en el caso de la gasolina magna. No obstante, la Comisión Reguladora de Energía, CRE, destacó que estos ajustes son apenas un respiro para los gastos de los capitalinos, pues a un año de la liberación, los consumidores pagan, en promedio, 20% más por la gasolina regular. Por lo anterior, el organismo detalla que el precio promedio de la gasolina magna a nivel nacional es de 19,41 pesos, mientras que la Premium se ofertó en 20,90 pesos desde hace 20 días. Respecto a la gasolina diésel, el CRE precisa que se comercializa en 20,72 pesos en el país, precio que registró un aumento del 20,2%, equivalente a 3,49 pesos. De acuerdo con Reforma, la baja en los precios de la gasolina en México, responde a menores precios del petróleo en el mercado internacional, siendo que la mezcla mexicana bajó 39,6% para cotizar en 54 dólares con 43 centavos el barril. Con información de Reforma, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.